¿Qué es la competencia? Bueno, la competencia es por el sistema Rolar, es un sistema nuevo. Este sistema se evalúa a las niñas por computadora con un sistema de VAR. Y tienen los jueces que van evaluando y le van pasando toda la información en cuanto a la postura, la posición del patín y la velocidad también. ¿De qué edades? Mirá, las edades van a rondar, o sea, según la categoría que evalúe la técnica de la niña. Sí sabemos que para este torneo, entre San Rafael y la gente que viene del norte, vamos más o menos a juntar 100 patinadoras en distintas categorías. Lo bueno que vamos a tener, también que es algo digno de ver, porque vamos a tener dos patinadoras que están en el top ten mundial. Una es Martina Castro, que va a venir a exhibir su competencia que hizo a nivel mundial en Francia. Entonces viene hacia San Rafael a demostrarnos cómo fue y el trabajo que ha hecho. El tema de la infraestructura lo tenemos complicado, porque bueno, nosotros estamos patinando en la escuela Giacarini, es un piso que no es apto para el patín, pero bueno, tratamos de hacerlo más o menos. Y bueno, medianamente la municipalidad nos da una mano, pero bueno, necesitamos un piso, sí, y algo techado, porque sabemos acá el clima, qué frío, que se desarrolla en distintos horarios. Nosotros tenemos una técnica que hay en Mendoza, entonces los horarios que ella tiene, o los chicos con la escuela y todo ese motivo, nos da que para los entrenamientos siempre tienen que ser a partir de las 6, 7 de la tarde, hasta la parte 21, 21. Este domingo en el poli número 2, a partir de las 9 horas hasta las 20 aproximadamente, porque después tenemos la premiación, acuérdense que es un torneo, y evaluativo. El evaluativo es, ¿por qué? Porque en realidad hay un torneo en Catamarca, que ya nosotros tenemos 5 patinadoras del club, que están evaluadas y están aprobadas para ir a competir ese torneo. Es un torneo regional, participan 5 provincias, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. Gracias a Dios, con las patinadoras que nosotros tenemos dentro del club, nos ha ido bien. Bueno, y veníamos a contarles de esta actividad acá en San Rafael, que es muy nueva, nosotros somos un grupo de padres que integramos la comisión, somos 8, aparte de los papás que colaboran, ¿no? Y este club se creó hace unos 6 años, más o menos. Y el crecimiento del club, bueno, fue muy duro al principio, porque éramos 4, imagínate, teníamos que traer a alguien de Mendoza, acá en ese momento no había una técnica especializada en esto. Y bueno, todo fuerza de pulmón, de trabajo, se ha logrado tener personalidad jurídica, ir haciendo cositas para el club. Si nos falta la infraestructura, que es lo más importante, pero bueno, es algo más. Mandar un agradecimiento a la dirección de deportes, a Adrián Bergani, que nos dio una mano grande, cultura y sanidad. Todo el municipio, la verdad que ha estado a disposición nuestra en este campeonato. Vienen 50 patinadoras de Mendoza, y calculamos que unas 50 o 60 de acá, vamos a tener unas 100, 110 chicas este domingo patinando y dando un espectáculo nuevo, y creo que importante acá en San Rafael.